Música Vamos a dar inicio a esta nueva sección del taller. Esta sección tiene como título Medición y seguimiento de la financiación climática. En esta sección se presentará una experiencia alrededor del tema de la medición y seguimiento de financiamiento climático con el proyecto CPI-PNV y su aplicación en la región. Me acompaña en la mesa el señor Gianluca Merlo, analista técnico regional de cambio climático, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNV, y la señora Soraya Arevalo, directora nacional de Equidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador. Inicialmente, le diendo la palabra al señor Gianluca Merlo, genera su presentación. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí todavía. Seremos muy breves. Yo lo que quería hablar, básicamente, de las cuatro herramientas de seguimiento financiero que tenemos dentro de Perú. Si verán una de ellas, muchos conocen Biofilm, tal vez un poco más, seguimiento de las finanzas públicas en biodiversidad. CPI-R, Climate Public Experimental and Institutional Review, viene siendo un hermano, es decir, el Biofilm sigue finanzas públicas en biodiversidad, CPI-R se pone los lentes climáticos. Tenemos otra, más reciente, el PCI-R, que es el seguimiento de las finanzas privadas en cambio climático. Y, finalmente, una que ya viene, es una metodología que viene desde el, vamos a entrar un poquito en detalle de eso, 2009-2013, que es el seguimiento de los flujos financieros, es decir, lo que viene a futuro en base a un objetivo. Voy a pasar muy rápido sobre todas ellas y me quiero centrar en la presentación en la de seguimiento a gasto público. El IFF básicamente permite el diagnóstico de los flujos de inversión y la evaluación del vacío financiero, del GAP. Cuando se hizo esta metodología, es importante resaltar, no existía el NDC, ahora la estamos trayendo nuevamente a la mesa y tenemos un primer caso que se está desarrollando en El Salvador, donde ahora los objetivos de llegada son el NDC y eso cobra nueva importancia, también nuevos retos para nosotros de adaptar estas herramientas a los nuevos retos de seguimiento financiero. Esta presentación se la van a tener disponible, van a ver que se sigue la corriente de, hay un escenario en línea base, definición, paneles de trabajo para el seguimiento de los procesos de inversión y proyectos que hay en mitigación y adaptación y finalmente hay una evaluación de políticas, implicaciones y un análisis de una síntesis final. En esta página web que van a tener en la presentación están todos los procesos que se hicieron casi, creo que en la siguiente hay un detalle mayor, vamos a ver, sí, muy rápido, son en total 19 países en donde se desarrolló esto, estoy seguro que si escargan un poco en sus países van a encontrar tal vez se llamaban diálogos interministeriales o algo así, no IFF, pero se hacían, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos en agricultura, en forestry, en transporte, creo que en República Dominicana fue hecho en el sector turístico, etc. Como les digo, paso rápidamente, un pantallazo solo a lo que es la metodología de seguimiento de flujo en el sector privado, se está aplicando, fue creada, desarrollada una consultoría con NOSO Consulting Partners, esta aplicación piloto en nuestra región fue desarrollada en Chile y en Ecuador, Chile no la ha iniciado aún, debería empezar el próximo mes, Ecuador la terminó y cerramos el reporte hace un mes y medio, más o menos, dos meses ya revisado y debe estar pronto a publicar seguimiento en agricultura de otros sectores, 2010-2014, insisto, no voy a entrar en detalles, ahí tienen los links de la metodología y podrán muy pronto tener el reporte del Ecuador. Bueno, aquí voy a desacelerar un poco lo que es el CPIR. Básicamente, el CPIR, más que una herramienta, digamos, una metodología precisa, es una guía metodológica que me permite una, un, no, no, voy a regresar, sí, me permite un cuente muy interesante entre lo que es Ministerio de Hacienda y lo que es Ministerio de Ambiente, NDC, y básicamente lo vemos como que es un diccionario, cómo interpretar el lenguaje de los ministerios de Hacienda con el lenguaje de los que manejan el NDC. Es decir, el resultado final de esto es poder empezar a trazar estos lazos de comunicación. Me encontré con ciego, así que sí. Gracias. Siguiente. Bien, disculpe. Sí, el CPR tiene tres elementos, tres pilares básicos. El primero es el análisis de las políticas. Después tenemos el análisis de institucionalidad asociada a cambio climático. Y finalmente se realiza el análisis de los gastos públicos asociados a cambio climático. Siguiente. Aquí hay un tema interesante que es donde existe un puente entre estas dos metodologías, repito nuevamente, eran previos al Acuerdo de París. Pero dentro del Acuerdo de París pueden tener o están siendo visualizadas con un propósito importante, que es hallar primero un estimado de la línea base y si vemos básicamente el CPR es un hilado más fino de lo que era la estimación del escenario de línea base en el IFR. Entonces, los países que ganen, que es el caso de Salvador específicamente, que ya hizo su CPR tiene esa primera fase de la metodología y el IFR terminada. Pero ahora nos va a servir ¿para qué? Poniendo como objetivo de salida final el MDC en los cinco o seis sectores priorizados, podemos ir hallando los, primero, la cartera de proyectos que van a permitir implementar ese MDC y los flujos financieros que se necesitan pudiendo llegar a diferenciar temas como, por ejemplo, ¿cuál es el GAP? ¿Cuál es el GAP? ¿Ese flujo financiero que va a ser a la línea base que tengo ahora? ¿Qué sería lo que necesito, por ejemplo? Pregunta, ¿cómo llego con los flujos financieros que tengo ahora llego a mi meta condicionada? ¿Cuánto necesito para la condicional? ¿Qué necesito para la condicional? Y todo eso, digamos, este análisis institucional, política, me está dando también la línea de base para un tema interesante que es, y lo voy a mencionar más adelante, ¿siguiente? ¿Siguiente? Bien. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? En 2015, bueno, en Asia-Pacífico esto se empezó a desarrollar, ¿no? No quiero entrar en ese detalle en la página web podrán verlo, pero en nuestra región en 2015 hicimos una primera reunión de comunidad de práctica. Algunos de los que están aquí participaron, no sé cuántos, si pueden levantar la mano, creo que dos personas, bueno, no está ahora, no, ninguno, pero, no importa. bien, no importa. Lo interesante es que aquí participaron los seis países que estaban arrancando, es decir, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Chile. Nos reunimos en Panamá a discutir, porque esto no hay nadie que nos pueda decir cómo se hacía, no es una metodología detallada que va a ir yendo paso a paso. Cada país, el mayor valor agregado a esto es la cooperación sur-sur, cómo hizo un país, cómo hizo el otro. A raíz de esta comunidad de práctica, siguiente, hicimos, agarramos la metodología en inglés que había sido desarrollada para Asia Pacífico y aplicada sobre 19 países, la traducimos, pero no fue solo traducible, lo que quisimos hacer fue, para nuestra región, qué debería contener esta metodología. Entonces, no es simplemente traducción, es una metodología tropicalizada y debe seguir siendo mejorada. Siguiente. En este momento, y me hubiese encantado traerlo, pero nos faltaba un visto bueno del Ministerio de Ambiente de la O, de los directores de la Oficina de Campo y Climático y de la Oficina en Ecuador, porque este resumen se hizo con equipo que ha venido desarrollando el CPR en Ecuador, pero hicimos una, una sistematización de los resultados de cuatro países, en donde vimos analizando barreras que se han hecho y lo voy a comentar brevemente más adelante los resultados de este reporte, cuando este, se hizo con financiamiento de la, de la agencia de cooperación española, ese reporte y lo vamos a publicar apenas que tengamos el visto bueno. Siguiente. Ahora, el 29 de agosto estamos realizando, vamos a desarrollar una, los diálogos, los diálogos de NDC, si se acuerdan el pasado fueron en Costa Rica, ¿quiénes estuvieron en los diálogos de NDC de Costa Rica? Tampoco nadie, una persona, bien, nadie más, ok. Bueno, los siguientes van a ser en Quito y decidimos, aprovechando que van a estar casi 150, y esos diálogos, perdón, van a ser enfocados específicamente en finanzas, energía y transporte. Entonces, dado y aprovechando que venían ministerios de finanzas, decidimos hacer una pre-reunión con algunos países que han estado que van a presentar sus avances y invitar a otros países que pueden estar interesados en la metodología para hacer una segunda reunión de avances sobre la metodología CPR y donde incluimos también el caso de IFF de San Juan. Siguiente. Finalmente, nosotros pensamos que con este ejercicio de CPR iba a terminar todo allí, pero ha seguido avanzando y les voy a presentar ahora más adelante cuáles son los siguientes pasos que vienen después del CPR. Pero el reto que nos queda ahora es consolidar esto y seguir hacia lo que se llama un Climate Fiscal Framework, un sistema fiscal donde el tema climático esté totalmente transversalizado. Siguiente. Bueno, esto es un pantallazo del resultado regional. Ven algunos países, algunos que no han terminado el proceso, pero pueden ver el PIB y el gasto público en cambio climático versus un porcentaje de PIB. Como les decía antes, no es el resultado más importante. Es más importante el análisis de relaciones, el análisis de política y cómo esto se vincula al NDC, mucho más que este pantallazo de estos valores que es meramente por dar un valor y ver un estimado. Eso lo voy a hablar un poco más adelante. Siguiente. Igual, se puede ver por distribución de los principales entes públicos asociados a ese gasto climático. Como ven, Colombia no ha tenido el resultado todavía, Chile tampoco, presentamos solo los tres que de los cuales ya tenemos resultados. Siguiente. esto es importante, solo para resaltarlo y seguro son allá podrán estar más en detalle, no sé si lo mencionaron antes, pero Ecuador va a revisar su NDC, su IDNDC, perdón, lo va a revisar y este input, fíjense cómo con toda la sanidad que ese gasto mayoritario está en energía, lo que decía antes, cómo esto está alineado con un NDC que está centrado en energía y que se va a revisar. Entonces, estos insumos me sirven justamente para ver cómo yo sonaco mi, porque al final, y díganme ustedes, el NDC se implementa con o si sin estar transversalizado en el presupuesto de la nación. entonces, para yo transversalizar el presupuesto de la nación que le da otro que hacer dónde se está gastando en la nación ese en gasto climático y después ver cómo se alinea eso con el NDC. Entonces, este ejercicio en Ecuador va a ser un input importante para repensar el NDC y no ratificarlo, sino dar una nueva versión de él. Bueno, muy rápidamente hay unas conclusiones mucho más elaboradas que esta, pero lo decía y me gustó mucho lo que decía el primer día la República Dominicana, la definición de gasto climático. Bangladesh se tardó en el CPR seis meses definiendo que es gasto climático, entiendo que en Chile la definición todavía no hay, de hecho, el primer CPR no llegó a pasar porque no había consenso aún de lo que era cambio climático en el país. O sea, no es una pregunta menor, yo diría que es la pregunta central, pero este proceso ayuda, o sea, pero no es algo que se pueda dejar pasar, hay que tener esa respuesta. Es uno de los principales retos a determinar, acordar las definiciones y no es una sola respuesta, es qué cosas son cambio climático y además no solo qué cosas son, sino el consenso de qué gasto va a ser clasificado como relativa a la investigación, que es adaptación, porque en el caso de Ecuador tenemos cosas que son mixtas, no se llevó a saber qué era, entonces son mitigaciones de actuaciones, es cambio climático pero no sé en qué. Y además vamos un paso más allá, lo que estamos haciendo hoy es uno o cero, es binario, es o no es, pero eso tiene que ser condenado, qué porcentaje es el euroeléctrica nueva reservación con cambio climático y qué es gasto de inversión normal. ese es el siguiente reto, como verán, muy complicado. Siguiente. Bien, lo decíamos también el primer día, artículo 2, la presentación de IBNFCC, transformación profunda del sistema financiero, bien, van a ver, es eso, el gasto climático actual público sigue la agenda de desarrollo, entonces, sigue la agenda de desarrollo o sigue la de la NDC. Para que siga la de la NDC, el sistema financiero tiene que transformarse y entiendiendo la NDC e incorporando. Siguiente. Muy rápido aquí, resultados también en lo que es financiamiento doméstico, lo que es financiamiento externo. Hice, cuando Argentina presentó sus resultados de, decían, 1.500 millones, me sorprendió, me fui atrás a ver este 38%, 10 y 22, qué significado y estamos hablando de, creo que, 300 millones en algún periodo de cuatro años. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también saben de aquí, no me voy a entrar en detalle. Siguiente. Nuevamente, el clasificador orientado de gastos que nos va a presentar Soraya fue clave en el desarrollo del CPR, sobre todo permite encontrar un reporte a tiempo real si se tiene y me estaba diciendo mi carácter ahorita que después que hicieron el CPR se dieron cuenta que tenían que hacer un clasificador y lo hicieron. Entonces, al final puedo tener un reporte en tiempo real de cuándo se está agafando el cambio climático. Finalmente, las cifras son mejoradas. El proceso de implementación del NSL es lograr una clara transversalización y la identificación de los principales actores, sobre todo y cómo son las relaciones entre esos actores, cosas que también han discutido aquí que es una barrera, que es un problema. Siguiente. Bien, la mejor forma que se me ocurrió de decirles lo que es el CPR es que es una foto. Yo estoy haciendo una fotografía de lo que es el gasto climático en un periodo específico, 2011, 2015 o un año en particular. pero muchos cuando llega el primer reporte del CPR están esperando una resolución de 4K o de HD en ese reporte. Pero en realidad el CPR estamos aquí, estamos haciendo una foto con una caja de madera. Entonces, esas cuatro etapas las hemos dividido y ahora estamos aquí en lo que es la relación. El Ministerio de Hacienda dice 1.5% del PIB esto es importante. Entonces, es una revelación de que hay algo que aprender. El siguiente paso lo hemos, por dar el nombre no es que sea así, es la comprensión o la socialización que es la etapa en que estamos ahorita en el Ecuador. Esto es importante y hay que mejorarlo, hay que difundirlo, hay que crear capacidades, hay que elaborar los seguimientos, etc. Después viene una parte de las reformas y finalmente viene una última parte que es la integración al elemento fiscal que es lo que están ahorita por ejemplo países como Pakistán o Bangladesh que están organizando un climate fiscal framework. Siguiente. Con esto termino solo unos pantallazos de esas fotografías que están en la región como digo que estamos aquí. Estamos en esa primera imagen borrosa en blanco y negro. Siguiente. Otros países por ejemplo aquí traemos el caso de no lo veo bien pero creo que es Nepal si no me equivoco están en la fase de la comprensión donde por ejemplo tienen un manual para cómo vamos a hacerse marcaje. Aquí estamos en discusión en Ecuador por ejemplo en Brasil se que hizo un ejercicio con el BID bueno cómo lo vamos a hacer en el subregional cómo va a hacerse el proceso cuáles son los marcadores claro aquí ya tenemos una definición de lo que es cambio climático y entonces tenemos que empezar a instruir a los que ejecutan el presupuesto a cómo lo van a identificar bajo qué criterio para ir mejorando la fotografía. Siguiente. Bien entramos entonces fíjense aquí cómo tenemos ya documentos esto es no recuerdo creo que es Bangladesh sino de Nepal donde ya tienen un código para el para cambio climático un código de presupuesto para cambio climático pero ojo ellos hicieron el CPR en 2012 entonces 2017 lo que yo creo no es un proceso corto siguiente bueno finalmente llegamos a la era digital no sé si de qué generación pero Mavita fue la primera cámara digital pero después eso la usé de ejemplo donde por ejemplo Indonesia ya no habrá unidad a ese Climate Fiscal Framework imperfecto siguen trabajando en ello pero llegan a esa evolución donde dentro de su de su sistema fiscal de cambio climático está transversalizado y tienen toda una serie de procedimientos que o la metodología no lo da fue el país en base a una guía y a una cooperación con otros países que están en ningún proceso llegan a esta evolución siguiente la última bueno esto es de lo que va a hablar Soraya que es lo del el COMPAC que es el clasificador y el orientador de gastos para el ambiente como se ha relacionado con el CPR es decir el CPR los datos del CPR se pudieron hacer y se pudieron hacer rápido porque existía el clasificador y justamente el almarzo estoy preguntando a Nicaragua y Nicaragua que no lo tenía tuvo que hacer ¿sí? creo que con eso terminamos sí, bueno los dejo con Soraya entonces explicando en detalle que es el clasificador el informe gracias muchas gracias a Nicaragua por la presentación a continuación vamos a presentar la experiencia de Ecuador Soraya y a Nicaragua muchas gracias buenas tardes a todos y todas y en realidad muchas gracias porque están todos no ha habido deserciones que me parece fantástico después del tercer día muchas gracias bueno voy a comentarles el orientador clasificador el gasto de política ambiental que tenemos en Ecuador que lo mencionó mi compañera del Ministerio de Ambiente y el compañero Giancarlo de Vero la presentación tiene algunos puntos que más que nada la presentación realmente en diapositivas es larga pero no voy a hablar de todas no se preocupen pero queda para que ustedes lo puedan revisar detenidamente en otro momento hay un antecedente que es importante que les comenten cuál ha sido el proceso de construcción qué mismo es el clasificador en el Ecuador cómo se utiliza algunos ejemplos tenemos también temas de estadísticas importante lo que hemos trabajado es la transparencia el trabajo conjunto que venimos haciendo con los compañeros del PEMO y cuáles serían nuestros desafíos siguientes bueno como antecedentes primero debo comentarles que a partir de 2012 en el Ministerio de Finanzas incorporamos primero el clasificador del Ecuador de gas con políticas de género creo que ese tenía mucho más resistencia soy franca que el de ambiente porque el de ambiente viene a ser para el Ministerio de Finanzas el octavo clasificador nosotros empezamos en el 2012 con el de género en el 2014 incluimos las demás enfoques de la constitución y en el año 2016 incorporamos el de ambiente y aquí también un tema importante que a partir de 2016 también el registro de los recursos de los clasificadores es obligatorio tanto para las entidades del gobierno central como las del gobierno local gracias estos son los clasificadores de igualdad ustedes tienen en la bolsita seguramente tienen ya su clasificador el azul entonces todo lo que ustedes ven con 0-1 tiene que ver con la orientación de gasto de la igualdad y en este caso 0-1-0-1 es género hasta que terminamos el intergeneracional lo dividimos en tres porque realmente era bien complicado hacer un solo clasificador y para ser sincero pasado el tiempo creemos que debimos hacer cuatro que se parara las niñas con la adolescencia pero ya está ahí entonces tenemos tres para el intergeneracional y ahí estamos viniendo con todos los enfoques de igualdad este es el proceso del clasificador de ambiente y si les parece largo francamente fue la gris la verdad es que nos demoramos nueve meses en poderlo concretar por eso nosotros hicimos que tuvimos como bebé el clasificador de ambiental porque realmente nos demoramos muchísimo y una de las cosas que hemos creído nosotros que es absolutamente importante de las definiciones claves que justamente también mencionaba la cara y el compañero de la República Dominicana porque el equipo de base tiene que estar de acuerdo porque nosotros francamente como que en la primera reunión empezamos a ver diferencias entre nosotros que digamos que vamos del mismo lado entonces lo primerito es cuáles son las definiciones claves qué es lo que vamos a entender por qué cosa para continuar el trabajo después de esto hicimos la identificación de actores que vamos a ver más bonito que es una lista realmente larga y en eso incluía mucho de la dificultad de poder articular y conseguir consensos pero decidimos separarles en actores de primera y segunda fase como vamos a ver luego tuvimos una reunión de inicio en la que se designó en cada una de las instituciones un relator digamos o un funcionario que coordine al interior de esa institución en eso por ejemplo también nos fue mal porque resulta que había una persona que tenía que coordinar por ejemplo se me ocurre cerrar el servicio de rentas internas y esa persona se olvidó no se fue le cambiaron y luego teníamos todas las personas del SDI que nos mandaban sus aportes y encima eran a veces contradictorios entre ellos realmente era complicado hasta poder conseguir que mismo era lo que la institución quería había que hacer otro proceso para recordar podemos continuar aquí está listado el paso paso por su caso que sea más sencillo de esta manera entonces vimos después de esto del proceso de iniciación la recopilación de toda la normativa y creo que voy a adelantar un poquito a la pregunta que me dijo Vieta que yo me iba a hacer cómo se articulaba específicamente entre la normativa la política pública y el presupuesto así es como se articula el clasificador luego elaboramos conjuntamente el equipo de base que éramos el CEPAL y el Ministerio de Finanzas la primera propuesta esa primera propuesta luego se pone en consideración de las instituciones de primera fase cuando estamos de acuerdo con primera fase pasamos a las de segunda fase y se reciben los correos de todo el mundo hasta encontrar un consenso gracias este es como decía el equipo de base éramos básicamente las dos instituciones CEPAL y el Ministerio de Finanzas gracias aquí están los actores de primera fase como es lógico el primero el Ministerio del Ambiente también tenemos el Ministerio de Cultura el Ministerio de Recursos Naturales y los Renovables la Secretaría de Planificación rentas internas que al final vamos a poner una pequeña diapositiva sobre algunas cositas que hemos hecho de política ambiental nosotros y CEPAL estos son los actores de segunda fase como ustedes ven son un montón y son de todo lo olviden por haber y es que en realidad tenían tienen algún tipo de conexión porque el clasificador recordemos que no es solo el cambio climático sino de todas las políticas de ambiente entonces realmente era un montón y hacer el trabajo sí que nos costó realmente sí nos costó ya vi les mencionó ya algo sobre el tema de la base legal del Ecuador nosotros en Constitución tenemos que tenemos el derecho a una población la elaboración y el derecho a vivir en el ambiente sano ecológicamente equilibrado que hemos visto también en las presentaciones de otros países que tenemos más o menos por ahí por lo mismo importante mencionarles que en el Ecuador la naturaleza tiene derechos que pueden ser exigidos por personas naturales o políticas aquí hemos puesto también el artículo 285 porque en la Constitución se establece cuáles son las funciones de la política fiscal y aquí hay dos cosas importantes entre la tercera función de la política fiscal que le dice dice que nuestro país debe crear incentivos para la inversión pero debe cumplir dos requisitos que son socialmente deseables y ambientalmente aceptables entonces ahí tenemos un tema importante que no podemos hacer o recibir inversión de cualquier país que quiera invertir bienvenido pero tiene que cumplir esas dos condiciones también se hizo una revisión de todos los convenios que tiene suscrito el Ecuador en términos de ambiente y efectivamente el Ecuador ha firmado todos inclusive el último en el país está ya firmado por la asamblea y está en este momento en la presidencia para que se vea ratificado tenemos aquí el código de finanzas que este es así como el padre nuestro todas las instituciones todas están en la obligación de cumplir también tenemos en el artículo 64 nos dispone que tengamos acciones favorables por el ecosistema mitigación adaptación al cambio climático gestión de vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales como ustedes pueden ver no solo porque seamos solo finanzas significa que nos hemos separado completamente del resto del mundo en este en el código de planificación está explícitamente indicado que deben así ser las acciones públicas gracias aquí tenemos una matriz de un montón de clasificadores que hay a nivel internacional que también se verificó y hicimos cruces antes de hacer la primera propuesta del clasificador de manera que el clasificador en realidad resulta que es un holograma internacionalmente por supuesto que hay que cruzar uno con otro uno tiene los mismos códigos pero lo importante es que nos va a servir en un futuro para poder hacer ese cruce internacional gracias ¿cómo se articula? el clasificador se articula específicamente con la política internacional con la estrategia nacional del cambio climático y con el plan de buen vivir el plan de buen vivir es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones tanto públicas como privadas de hecho nadie puede hacer nada ni gastar nada si es que no está articulado así fuera por lo menos en papel pero tiene que estar necesariamente articulado en alguno de los objetivos del plan de buen vivir gracias estos son el resto de fundamentos que se utilizan para trabajar los clasificadores en este caso quisiera que se queden con la parte azul tenemos para los de igualdad las agendas de igualdad y para el tema también de las políticas ambientales y la estrategia nacional ambiental esas son las que básicamente nos muestran como hay facilidad el clasificador sin dejar de estar incluido todo lo que vemos también allí como parte de la construcción aquí tenemos algunas fotografías nosotros sí que somos bastante famos de tomar fotografías porque podemos establecer algunos momentos podemos ver por ejemplo en la que a ustedes les queda su derecho estaba justamente el compañero que nos acompaña en la mesa Demi Ferrer estuvimos en el Quito en un consenso grande que fue no sé si te acuerdas Demi pero había tanta gente que tuvimos que cambiar el salón en el hotel así en serio entonces era todo un rollo logístico porque hubo demasiada gente pero para nosotros era realmente bueno también porque hay que reconocer el Ministerio de Finanzas tiene una convocatoria por sí solo ¿no cierto? pero cuando comunicamos para esto fueron muchas instituciones y fue realmente bueno porque ahí se les entrega la primera propuesta y luego tienen que enviar por correo todas sus observaciones y bueno ya hemos visto las actividades que vamos poco a poco haciendo las socializaciones para que podamos encontrar finalmente el consenso para noviembre de 2015 es importante porque es importante para que nos ingrese a todas las la normativa pública presupuestaria ¿el clasificador qué es? el clasificador según la normativa técnica del presupuesto nos dice que es una herramienta que vincula tanto planificación o políticas públicas con el presupuesto del Estado en este caso el Ministerio de Finanzas decidió como primeramente escoger las políticas de igualdad y segundo las políticas de ambiente ahora les cuento que alguien que va a trabajar a la vicepresidencia nos sopló que hay la posibilidad de que nos soliciten que hagamos un clasificador para la matriz energética y productiva nosotros como Ministerio de Finanzas según nuestro estatuto leónico de la institución nosotros en lo de igualdad y ambiente esa es nuestra obligación pero por supuesto que a demanda del vicepresidente tendremos que hacerlo pero por supuesto para algo tenemos en este punto una experiencia de 8 clasificadores las dudas que presenta este clasificador básicamente lo más importante es que visibilice el trabajo que el Estado sí hace porque eso es importante reconocer que el Estado hace un montón de cosas pero que no es fácil visibilizar y luego poder sacar y extraer los datos tanto para acciones como para saber qué recursos se ha utilizado para ello tenemos una de las cosas importantes es que nos facilita la información para tomar decisiones yo creo que si bien la mejor información no nos asegura que el que efectivamente toma la decisión tome la correcta pero por lo menos el que tenga la posibilidad de analizar mucha información sí creo yo que nos permitirá decir que las decisiones serán mejores es importante también que se aplicable a todo tipo de gastos es decir los financieros no se pueden negar a si es que es corriente o de inversión tienen igual que ponerlo y por supuesto que facilita la rendición de cuentas ahora estamos trabajando muy de cerca con los gobiernos autónomos descentralizados vemos realmente que las personas están empezando a comprender la importancia de que esté en la página web del Ministerio de Finanzas y que pueden ir a golpearle a la puerta del alcalde que vive en las cuadras de su casa a que le explique que está pasando con los recursos que está poniendo el reciclado tiene una estructura de cuatro niveles la primera es la orientación de gasto hemos mencionado que todo lo que es cero uno es igualado lo que es cero dos es ambiente luego tenemos los direccionamientos categorías y subcategorías cada uno de ellos tiene dos dos dígitos que pueden ir avanzando hasta el noventa y ocho porque el que tiene noventa y nueve en cada campo ese significa que no tiene ninguna orientación de gasto que es lógico además que debe existir y por otro lado lo que va a contar no responde tanto a la técnica sino a la experiencia en el año dos mil tres cuando teníamos el clasificador de género nos pusieron una cantidad de ítems que ustedes no se imaginan que tenían enfoque de género como para regresar toda la nómina de la policía nos pusieron las plantas nos pusieron los servicios básicos y cuando nos dábamos a preguntar nos dijeron es que trabajan hombres y mujeres entonces por eso le pusimos un enfoque de género y bueno ya después ya mejor bien preguntábamos porque después de esa respuesta lo que hicimos desde nosotros a decir francamente utilizando la posibilidad de que hay la historia de finanzas lo que hicimos fue cortar desde el sistema entonces ninguna institución pública ni del gobierno central ni del gobierno local puede incorporar ningún gasto que tenga que ver con remuneraciones con servicios básicos y con deuda en todo caso hay algunas instituciones que obviamente el tema del personal sí significa que están dirigidos a alguna actividad específica pero que precedes en el análisis lo que sale del clasificador para añadir por ejemplo los de remuneraciones en los consejos de igualdad gracias estos son los direccionamientos de ambiente que ustedes lo pueden ver no sé si trajeron pero en el clasificador azul en el reverso de la portada tenemos aquí son 15 direccionamientos básicamente nosotros por términos didácticos hemos agrupado de esta forma los direccionamientos para que sea fácil para las personas recordar porque no le podemos decir al financiero o al calificador de una sola aprendase los 15 direccionamientos y ubíquese rápidamente entonces lo que hicimos fue agrupar en lo de cambio climático y contaminación lo que tiene que ver con aire con suelo con aguas con sustancias químicas con ruido con vibraciones pero es bien importante decirles que no es que solamente eso significa cambio climático sino que pueden ir cruzadas con las demás direccionamientos y categorías que tiene el clasificador de hecho con el MAE y con el PNUD tenemos el acuerdo que a pedido de MAE nosotros tenemos un reporte específico en web de las categorías que francamente el MAE me parece que son necesarias para mostrar que estamos haciendo por ejemplo de lo que he escuchado en estos tres días que la verdad es que yo les agradezco mucho porque como se imaginarán el trabajo de finanzas los que se expertan en esos temas me parece que podríamos hacer algunos algunos intentos de mostrar específicamente lo que pueda solamente aportar a las indicis por ejemplo o si es que vemos que no hay como esta es una herramienta viva puede incrementarse otros direccionamientos en la que podamos mirar de mejor manera como está el gasto entonces tenemos el otro que es para conservación y biodiversidad esto lo trabajamos con MioFIN el tema de gestión de recursos naturales que podemos ver ahí los recursos de agua los extractivos energéticos renovables y renovables forestales y no forestales pesca y acuacultura tenemos aquí también las que son para investigación y desarrollo que tenemos la de protección y gestión de recursos gestión de recursos y finalmente la que siempre le añadimos en todos los las indicadoras que les vamos a poder realizar es la institucionalidad de la política ¿por qué? porque además de que las instituciones tienen necesariamente que incorporar como vemos de acuerdo al código de finanzas necesariamente también tenemos que pensar hacia adentro que estamos haciendo igual que como mencionó el ministro de finanzas de aquí de Guatemala también tengo francamente con mucha alegría comentar que el ministro de finanzas es punto verde que es una certificación nacional que otorga el ministro de ambiente y que honestamente es complicada primero conseguirla y segundo mantenerla porque hay que disminuir gasto papel, agua etcétera un montón de cosas nosotros tenemos también un punto verde así que por ese lado creo que por lo menos algo ya tenemos de sensibilización en el tema del ambiente estos son todos los direccionamientos igual con su codificación como podemos ver son todos los 0-2 y los 15 direccionamientos y las categorías van avanzando de acuerdo a cada uno de los direccionamientos este es cómo funciona exactamente cómo se usa entonces aquí tenemos la parte de planificación nacional en la siguiente tenemos la planificación institucional empezamos desde la base legal que es lo lógico empezar con entidades públicas lo más pequeño en nuestra estructura de planificación son las acciones y nuestra estructura presupuestaria tiene el programa proyecto de actividades y entonces se articula lo más pequeño de las acciones desde la planificación que son las acciones por lo más pequeño del presupuesto que son las actividades esto nuevamente presenta una facilidad que es que la persona que tiene que hacerlo la entidad que quiere registrar no tiene que armarse todo un proyecto sino que puede tomar de lo que ya tiene o puede añadir una actividad también debo comentar que el funcionario público del Ecuador es absolutamente profesional si en verdad no creo que la mayoría de nosotros seamos en los de cambio climático y esa es una parte importante que tenemos que entrar en trabajo este es un ejemplo de partida presupuestaria cuando entra el funcionario del gobierno central al sistema que se llama ICG por ahora entramos a la estructura programática y les debo obligatoriamente el sistema no es que si quiero entro a poner los gastos y si no quiero no obligatoriamente tiene que pasar por ahí porque de lo contrario no puede terminar su reforma pero como ya les dije tiene la posibilidad también de poner cuatro veces 99 que significa sin orientación de gasto y con eso continúa el proceso para poder subir la reforma gracias este es un ejemplo simplemente de cómo de cómo funciona así que no más gracias de cómo está cómo puede ahí le sale en el sistema para que para que pueda hacer la selección de qué es lo que quiere registrar eso también obviamente facilita que no haya ningún error de tipo ni nada solamente tienen que seleccionar este cambio es cómo funciona en los gobiernos subnacionales los gobiernos a ver voy a empezar el presupuesto general del estado dice nuestra constitución que son todas las entidades públicas excepto cuatro los gobiernos subnacionales la seguridad social las empresas públicas no hay que ser que me olvido banca pública dije no ya esto es la banca pública entonces esos cuatro no son parte del presupuesto general del estado entonces siempre me preguntan los gobiernos que se llamaban presupuestos general del estado pero así dice la constitución en todo caso en el código de finanzas el artículo 101 dispone que cuando el ministerio de finanzas emite una normativa desde el cumplimiento obligatorio para todo el mundo sea o no sea gobierno central o presupuesto general del estado entonces la herramienta con la que los grados ingresan su información es a través del módulo consolidación que se incluyó una séptima columna tiene ocho caracteres y es de carácter obligatorio ¿qué significa esto? que como es exactamente igual para gobierno central y para gobierno local transcurridos los años tendrían la posibilidad de poder decir en la zona sur o en la provincia tal o en el canto tal cuando ha puesto el gobierno central el cambio climático o en diversidad o en lo que estemos buscando y cuando le puso el gobierno central etc. es como como lo hacen los gobiernos locales aquí está la normativa que está ahí con los links y con todo para que ustedes puedan también revisarlo aquí vamos con unos ejemplos aquí tenemos por ejemplo la actividad se llama diseño de una campaña institucional para generación de conciencia sobre uso sustentable quienes podrían registrar no dice deben sino dice podrían registrar estamos ambientes de culturas en agua y otras más incluidos los gas y lo importante es que si ustedes se financiaron de una entidad ustedes entran a la página web del Ministerio de Finanzas entra la parte de las notas explicativas en las notas explicativas lo primerito que usted encuentra es cuál es la normativa que le obliga y le ampara para que usted ponga recursos en esa actividad entonces ahí le dice en la construcción de la república en el artículo tales y tales en el código orgánico de la producción y la inversión en los artículos tales y tales y la política ambiental para el objetivo y acá le dice la actividad orientada a generar cambios en los patronales de producción y consumo de ciudadanía de estos hay bastantes ejemplos en la página web que ustedes pueden verificar aquí tenemos el cambio ya de información que les aprende del presupuesto aquí podemos ver cuánto está en igualdad y cuánto está en ambiente ahora ustedes pueden ver que el año 2016 fue una cota comparativamente al de igualdad pero tengo que decir que cuando empezamos en de genero eran 8 millones 8 millones en el ambiente tenemos 20 entonces realmente para nosotros está como bueno y poco a poco vamos a ir logrando que haya la conciencia de cuál es la importancia de registrar el recurso gracias aquí hay mucha información presupuestaria que ustedes la tienen aquí que también pueden entrar a la página web del ministerio de finanzas para que puedan ver que aquí está la de ambiente entonces aquí podemos ver por ejemplo tenemos una que dice la número 3 gestionar las aguas residuales para la prevención control y mitigación de la contaminación ambiental y dice cero en el iniciado cero en el codificado por lo tanto el presupuesto también cero entonces aquí lo que tiene que hacer es que el ministerio de ambiente que es el interrector de política ambiental tiene que entrar a ver cuáles son las entidades que tienen proyectos para que realmente estemos en el tema de no contaminación y empezar su gestión a ver ponga que es lo que pasa porque no ha puesto porque efectivamente a lo mejor no hace nada o a lo mejor sí hace lo que no ha registrado lo grande sería en realidad que ni haga ni registre ojalá que por lo menos haga aunque no haya registrado ¿no es cierto? pero esa es una actividad que efectivamente le corresponde al ministerio de ambiente hacer su seguimiento porque ellos son los lectores de política ambiental gracias la información puede agruparse por diferentes formas en este caso aquí está por sectorial para saber de qué áreas han puesto tenemos aquí ejemplos en cambio de los gobiernos subnacionales que como les había dicho Gaby tenemos tres provincial, nacional y parroquial y de todas formas se puede hacer obtener la información en este esta parte es la de transvalencia que para nosotros es realmente muy importante desde el ministerio de finanzas ustedes entran a la parte de estadísticas a reportes de equidad luego en el mapa ustedes entran para poner y ver temas presupuestarios por favor deben ponerle en su computadora que la página web del ministerio de finanzas es segura porque si no los deje entrar y en la parte de abajo está toda la información que estábamos conversando usted puede entrar básicamente en este caso al de al de ambiente que es el interés de esta reunión aquí les va a salir la información de las instituciones en qué categoría están poniendo cuándo están poniendo una cosa muy importante que tenemos aquí es la manito verde y la manito roja una muy directa amiga que estaba trabajando con algunos de ustedes de uno de los países ella era nuestra vicepresidenta de finanzas lo había y le dijimos a ella maría cuando las entidades hagan la reforma y no pongan lo que deben mandemos una lista de contraloría y le avisamos a la contraloría que me ha puesto entonces también estás loca tampoco vamos a dedicarnos a pasarnos de toda la nación pero nosotros lo que hicimos a la final es por sí es esa mano verde y la mano roja usted en la mano verde encuentra las instituciones que sí han puesto recursos en este caso si ustedes buscan en el ambiental quiénes sí han puesto y en la roja quiénes no han puesto entonces también le da la posibilidad al ente rector de política ambiental a las entidades de control a la cooperación a la academia le da la posibilidad de buscar y por supuesto lo más importante a la ciudadanía ustedes pueden encontrar toda la información en la página web aquí les dejamos los links el trabajo que hemos hecho con PNUD tenemos un trabajo interesante sobre todo el tema de hacer políticas de propuestas de política fiscal el primero lo hicimos con enfoque ambiental y género que fue realmente un trabajo interesante trabajamos con el Ministerio de Energía con el Ministerio de Agricultura bueno realmente fue un trabajo bien interesante el siguiente identificamos fuentes de financiamiento pero con lo que he aprendido estos días vamos a ampliar mucho más esta información estamos ahora haciendo la identificación de recursos de cambio climático y ya llegamos a las instituciones recordándoles que eso tienen que registrar en el clasificador para que no sea más fácil la información efectivamente cuando lleguemos a cruzar la información que se acuerce con el mismo valor del clasificador entendemos que ya han puesto todos como para hacer línea de base presupuestaria hicimos aquí un acercamiento con el ministro que está recién nombrado el ministro de ambiente le explicamos de qué se trata el clasificador y realmente se sorprendió de que por qué el Ministerio de Ambiente no ha puesto si debería poner él ofreció su contingente para que el Ministerio de Ambiente efectivamente registre lo que sí hace para porque además también como le decía yo como ustedes ministro de ambiente les van a obligar a las entidades a que pongan sin ustedes el mismo puesto o sea eso está como un poco difícil entonces nosotros vamos a registrar la gestión del MAE en el clasificador ¿cuáles son nuestros desafíos? básicamente mejorar la calidad y la cantidad en el registro del clasificador queremos bueno que ya está casi casi listo un concurso para concepar para mejorar y sobre todo incentivar al funcionario que haga registro de su entidad queremos fortalecer los lazos con varias entidades sobre todo con los de primera fase y con los gremios de gobiernos locales que realmente nos llevamos bien y hemos hecho un buen trabajo queremos ampliar la sensibilización al personal en general de planificación y de financiero difundir a las organizaciones nuestro clasificador publicar reportes específicos eso dependemos de la información que nos aporte el Ministerio de Ambiente es decir queremos esto con esto y sacamos en página web una cosa específica y algo que consideramos importante digamos que como preventivo es que antes de que empiece la digo yo como ya dijeron algo los compañeros acá antes de que el Fondo Verde nos empiece a dar un montón de plata no sé lo que sí nos va a dar un montón de plata no sé entonces lo que ya eso ya todos vamos a firmar el cuarto es importante que el personal de finanzas esté perfectamente claro de qué se trata porque eso yo les digo sinceramente creo que es como una vacuna curarse en sano porque si no no vamos a lograr tener la posibilidad de aporte de apoyo de los compañeros del área de financiamiento público si es que no están bien enterados de qué estamos haciendo gracias las próximas naciones son básicamente trabajar con la Contraloría y el proceso de participación ciudadana que en sus formatos de género y el intercultural ya está pidiendo la rendición de cuentas queremos también que ponga el día ambiente en el formato de la rendición de cuentas trabajar con tema de los reportes y completar algunas algunas cooperaciones muchísimas gracias por la atención querían comentar qué hemos hecho nosotros como país en temas de política fiscal tenemos tenemos aquí un pequeño listado del impuesto ambiental a la contaminación vehicular tenemos también a los consumos especiales un impuesto redimible a botellas plásticas que es interesante porque estamos devolviendo el 105% lo que quiere decir que ya nos está entrando botellas de Colombia y de Perú no nos oponemos a colaborar a salvar el mundo pero el presupuesto del Ecuador no nos da para mucho entonces ya tenemos que hacer otra cosa para que solamente llegue al 100% también tenemos un impuesto a la renta que se denue para la producción limpia y también un IVA 0 para fertilizantes sin embargo esta creo que habrá que después ver cómo nos fue si a lo mejor contaminó más el tema de traer insecticidas y demás muchas gracias muchas gracias Soraya presentamos la experiencia del Ecuador y de mi orientador del gasto en políticas ambientales es fundamental lo que mencionas de la idea de esto de visibilizar el trabajo que el Estado realiza en materia de medio ambiente y tener la oportunidad a partir de ahí de conocer el punto del gasto público y el cambio climático de hecho nos encontraba en la presentación y aludo que el caso de Ecuador ponga esa diferencia en cuanto al gasto que hacen el cambio climático aparte con gasto doméstico y aparte con gasto de recursos internacionales porque la diferencia es bastante importante y también que tú mencionabas de mostrar ese vínculo con la herramienta CPI de poder dialogar con los interés de la hacienda con los interés del ambiente y conocer todo este gasto en cambio climático Luis entonces da la oportunidad de ustedes para que puedan presentarles preguntas y comentarios tanto a Jan Luka como a Soraya que ya han tenido varias sesiones privadas con este tema porque la República Dominicana está interesada en saberlo pero aprecio y valoro mucho el nivel de detalle de la propuesta de la estructura programática y como crearon el clasificador funcional para nosotros los clasificadores funcionales realmente nos lleva mucho dolor en cabeza porque estamos en el proceso de hacer el presupuesto por producto porque la planificación está por producto y el presupuesto no resulta que hablan lenguajes distintos y eso es que ajustarlo pude ver que ustedes hicieron un trabajo muy detallado y amplio porque el clasificador es ambiental y climático o asimilan el gasto climático a gasto ambiental ¿qué es eso? Le preguntaba que quería plantearle a su hallaba en el mismo sentido porque en el cuadro que tú presentas la primera categoría si no es el nombre tenía como cambio climático y contaminación ¿cierto? y ahí se derivaba en otras categorías como aire que residuos entre otros y después debajo de cambio climático y contaminación tenía biodiversidad y otras categorías si no se preguntara simplemente la parte que ustedes asociaban para conocer el monto y cambio climático eran los que estaban aquí a la derecha de lo que llamaban cambio climático y contaminación porque abajo tenías también por ejemplo biodiversidad y también calidad también tenías por ejemplo gastos en investigación y desarrollo también uno podría pensar que hay gastos asociados a cambio climático que pueden estar en esa categoría de investigación y desarrollo ¿cómo lo asociaban en caso de Ecuador? claro primero al compañero de República Dominicana quiero comentarte que el clasificador no es funcional de hecho un poco más atrás del 2012 nosotros teníamos el clasificador de género en realidad empezamos con un catálogo funcional y la verdad es que si nos dio igual que a ustedes un dolor de cabeza inmensa porque era excluyente tenías que escoger entre defensa y género entre salud y género y eso se nos armaba realmente un problema complicado así es que nosotros evolucionamos el clasificador orientador de gastos que es otro clasificador digamos y este es transversal a toda la gestión pública de los de los todos los niveles de gobierno entonces ahí como que se nos solucionó un poco este tema debo indicar que el clasificador es de políticas ambientales y dentro de las políticas ambientales por supuesto está la temática del cambio climático Jimmy efectivamente como había indicado es solamente digamos que medio didáctico para tener una idea más gruesita de que de que no más ustedes pueden encontrar dentro del clasificador pero efectivamente que se pueden cruzar distintos direccionamientos y categorías de los direccionamientos para poder extraer y decir bueno esto tenemos en el cambio climático en algún momento ahorita realmente como viste la información es poquita porque recién tenemos un año pero aspiramos que para la reforma 2018 efectivamente las cosas mejor gracias también para sobre un poco la idea que entiendo son dos etiquetadores dos clasificadores que el ordenador digamos va como asociando a las actividades de un programa en proyect a medida que la registra así como en un sistema y nos comentas que van a ser otro para energía es posible entonces que al final uno pueda tener como un solo gasto que se asocia a género cambio climático y energía no sé digamos ustedes como ministerios son los que entran a hacer como esos análisis o como hacer como para evitar esa duplicidad o si por supuesto están contando que tienen gastos que sean transversales todos los enfoques de igualdad por ejemplo son transversales y disponen en la constitución y justamente ese es el problema que acabo de considerar el compañero de la República Dominicana cuando era el catálogo funcional era excluyente y era un verdadero colegio ahora si podemos ver información de género de discapacidades y también aparte el de ambiente ahora en el de ambiente podemos ver en los 15 direccionamientos el registro el sí resulta que en este caso por decirte el de suelo es excluyente con el de agua por decirte algo porque registro en el uno o registro en el otro eso está en este momento en el sistema de finanzas públicas que es el ICIJ y que fue realmente inspirado en el sistema guatemalteco estamos ahora ya creando un nuevo sistema de finanzas públicas estará nuestro para el año 2019 aspiramos y ahí queremos hacer algunas mejoras porque queremos para evitar que alguna de las presentaciones escuché para evitar que esté la duplicidad del registro porque no puedes sumar todo porque si no salimos porque hay un montón en cada uno de los clasificadores pero sí alguna posibilidad que nos sirva para registrar con qué está articulado por ejemplo y que quizás inclusive a nivel porcentual podamos decir bueno tanto para género para discapacidades para el cambio climático y para políticas públicas para institucionalidad en la misma equidad y en la misma actividad porque como recordarás se registra a nivel de actividad específicamente si no hay más preguntas que ha llegado que hasta el momento todavía no cuente con este tipo de herramientas podríamos acercar a este país de tomar este tipo de experiencias y replicarla en los contextos nacionales que era poder ser de acuerdo y ojalá entre todos poder seguir avanzando en este camino muchísimas gracias a Yanuca y a Soraya por tu presentación nosotros con mucho gusto podemos compartir la información que tenemos ya en vista la sistematización de cómo se creó el clasificador cualquiera de ustedes que deseen la información con muchísimo gusto se la transferimos por correo porque además creo que es importante que uno no meta la pata en el que el otro ya se cayó entonces nosotros ya nos caímos y nos metimos en un montón de cosas así que podrían ustedes darle una revisadita para que pasen el puente y no metan la pata en lo que nosotros nos caemos solo mencionar que yo no lo mencioné por tiempo pero la sistematización de la relación entre CPR y el clasificador orientador se hizo también con fondos de la cooperación española y va a ser pronto publicada esperamos en la página web del centro regional y hablando de cooperación también mencionaba que ahora se está pasando un poco esa hicimos una operación muy estrecha entre lo que fue Chile y Ecuador y parte de eso se está ahorita cruzando con Colombia también me da noticia muchísimas gracias a los dos y nuevamente un aplauso aplausos gracias gracias Gracias.